¡Arriba las manos! ¡Abajo los plumones! ¡Nosotras no educamos machitos opresores! Desde las salas de clases debemos terminar con los estereotipos de género que hoy existen en la sociedad, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad. En cada uno de los talleres reflexionaremos respecto de la malla curricular y las prácticas pedagógicas sexistas presentes en nuestro sistema educacional, proporcionando así herramientas didácticas que nos permitan elaborar clases con perspectiva de género. Ya basta de violencia y tenemos que ir hacia el camino de una educación no sexista, inclusiva, y para ello necesitamos un cambio de fondo, que sería un cambio curricular, y además que todas las profesoras y profesores nos involucremos y nos hagamos parte de esta educación no sexista. ¡Inscríbete, participa y sé parte del campo! ¡Nosotras no educamos machitos opresores!